Lápiz Papel School and Office Supply. Consigues todo lo necesario para la escuela, oficina, manualidades y pintura. Visítanos en Atorrey. Hacemos delivery en toda la isla. 787-754-0111. Y llegaron los saludos de Santa. Feliz Navidad a todo este pueblo de Puerto Rico. Antes de que tú digas Santa, quiero enviarle un saludo a José Luis, el dueño de Café Oro que está por ahí. Que ya me invito, vamos a entregarle el carro. Así que saludo a nuestros amigos que creyó en nosotros. Y hoy se va el carro gracias a la gran familia de Café Oro de Puerto Rico. Santa. ¿Qué es de oro? ¿Qué es de oro? ¿Qué es de oro? Vamos arriba Santa. Vamos, perdón. Ya, nos fuimos. Marisa de Jesús del Padre Miguel Cedeño de Barrio Obrero que cumplió. Obrero Pura Estel cumpleaños también. San Joss Angie que se recupere. Nachaliza Bala. Rolón Eliezer Díaz que cumpleaños. Cambia. Ahí está. En algún momento se recupera. Cuando quieras. Cuando quieras. Mamá. Ennea. No te muevas. María Jotero. Carmen Lidia. Pueblo de Rincón. Filpa de Guánica de parte de Javier. María Montoya y su mamá. Azahel Rosario que se recupere. Égida de la policía de Guaynabo. Y hay alguien por ahí que no lo veo bien. Dámelo, dale. Finito, a Carly, a Jadie y a Jadie. Y a Jadie que se recupere. Dale. Muy bien. Me quedan todavía unos minutos. Digo, unos segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Vamos a una pausa. Vengo ya. Vengo por ahí por el carro. Se va el carro. Se va el carro. Óigate ahí. La final.